La provincia de Ourense suma un nuevo caso activo de coronavirus, lo que eleva a siete la cifra total en el área sanitaria. Según el Sergas, este nuevo paciente no está vinculado con los otros seis casos. Mientras, al menos una veintena de personas permanecen en cuarentena preventiva por haber estado en contacto con los dos casos de Barbadás. De los siete casos activos, uno de ellos permanece ingresado en el complejo hospitalario, seis reciben seguimiento a domicilio. El total de casos registrados en la provincia asciende a dos mil treinta y tres, con mil ochocientos noventa y cuatro curados y ciento treinta y dos fallecidos. Hasta el momento se han realizado treinta y cinco mil doscientos diez test PCR.